¡Suscríbete al canal! 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 niñas, a su esposa, a su mamá, y entonces te encuentras en la situación de que eres arrestado, y dices chale, te agacho ese rollo, entonces a lo que voy, digo por el lado músico lo entiendo, pues es feo, porque si este compa, este promotor, como tantos que hay, lo digo así, doy la cara, la verdad neta, doy la cara, vean, muchos como ustedes que hay allá afuera, que son bien ratas, o bien manos largas, porque en este negocio hay de todo, pero hay tantas manos largas, que simplemente se ponen las manos en la bolsa, y dicen, es lo que tengo y si quieres, y pues vienes de lejos, que vas a hacer, y decimos, pues ya, pues ni modo, pues dame lo que tenías, y entonces digo, que gacho por Larry, que tal vez no la, pues no la pensó, no cual tal vez, no la pensó, no la pensó, y siendo, teniendo a lo mejor un carácter así, fuerte, explosivo, pues yo creo que le colmaron el buche de piedritas y dijo, sabes que, vamos a poner un ejemplo, verdad, o a lo mejor este vato, ya le había hecho varias, no, ya le había hecho varias, como a todos, y bueno, este, pues esta vez topó con piedra el compa, verdad, entonces, por ese lado digo yo, está gacho, por otro lado digo, pues que tonto, porque perdió los estribos, perdió la cabeza, no manejó la situación, de la mejor manera, este, le va a salir mucho más caro, obviamente le va a salir mucho más caro, los gastos de, de abogado, de corte, de esto, del otro, días que va a perder de tocado, que ya tenía, que tuvo que cancelar, de seguro, entonces, ay cañón, es, es algo que le va a salir más caro de lo, a lo mejor de lo mucho, de lo poco que le queda nada de ver, entonces, por ese lado digo, yo escucho comentarios en mi trabajo, escucho comentarios que, ah, por pen, o por idiota, o por estúpido, y me caía gordo el vato, que era bien grosero, y mandaba a la fregada a los, a los ingenieros, y a, hasta los músicos, y decía mucha grosería, y, y era un vato bien, prepotente, y era un vato bien, este, arrogante, y bla, 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 en realidad yo creo que, mira, cualquier artista, cualquier actor, cualquier, este, persona que se dedica al medio, siempre es un poco odiado, por sus decisiones, por su movimiento, por lo que haga, que no le parezca a muchos, ¿no? Eh, digo, no quiere decir que estoy del lado de Larry, no, a mí tampoco, a mí tampoco me cae, muchas de las cosas que hace, o sea, a mí no me cae que sea así, pero, pues, es único, eso sí, es único el vato y, y, ¿cómo se llama? Y, es, 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 pues, una persona que se mira que no está haciendo falso, pues, que te está diciendo lo que es, no le gusta algo de volada, o sea, ingeniero, te están pagando, te están pagando por, por, por hacer tu jale, y, y, no estás haciendo tu jale, obviamente, pues, no está bien que le diga groserías, pero sí llamarle la atención, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que pienso del, del buen Larry, ojalá Dios quiera que lo ayude a salir adelante, que no se encuentren en peores situaciones, y que pueda agarrar de esta experiencia, y fea experiencia, pues, algo para, para un futuro, este, porque esto, pues, no termina aquí, él va a seguir su carrera, y de esto vive, entonces, esperamos en Dios que, que pueda salir adelante de esto, sale, pues, ya llegué a mi lugar, de, de donde venía a la tienda, estamos en contacto. Entonces, aquí tengo poquitos tomatillos, chiles, ajo, cebolla, y ahorita le voy a poner sal, y esa va a ser la salsita para los chicharrones, pinche mosca, y eso, eso. Ahí están mis chicharroncitos en salsa verde, los vamos a acompañar con frijoles, frijoles, tortillas, y esto, guardia arroz. Ahí está mi mamá, Cleo, Ángel, y este, estamos platicando nomás. Entonces, bueno, ya me gusta la comida, estoy haciendo una sopa de fideos, es lo único que falta, el pollo fue a cortarse el pelo. Estamos hablando de la gordura y de que se me está haciendo el cuello negro, ese mi mamá, que le parean las tortillas, y migo también, se me está haciendo el cuello negro, así que tenemos que pararle, todo con medida, nada con exceso. Salud, buenas tardes, este, que andamos, vine aquí a la tienda rápidamente, este, acabo de cortar mi pelo, ahí está, está mi pelo, no me lo he peinado, así que ahorita está X, ¿no? Este, pero, aquí andamos a la tienda rápidamente a agarrar agua y agarrar leche, paleo, que no lo he visto a mi baby, baby, es güero, 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 pero bueno, ahí estamos, al ratito les seguimos, les fijamos, qué río. ¡Qué río! ¡Liami! ¡Wow, Lio, guau! ¡Ay, Lio, chiquito! ¡Lio, chiquito! ¡Dala! ¡Ew! ¡Eso es guio! ¿Baby vlogger? ¡Ew! ¿Baby vlogger? ¡Mami! No, mi vloggerá no me hagas ¡Pres! ¡Pres! ¡Yaf, yaf, 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 yaf! ¡Yaf, yaf, yaf, yaf! ¡Yaf, yaf, yaf y,af, yaf! ¡Aha, ha, ha, ha! Es lo strato de que no me hago ¡Pres! ¡Jaf! ¡Hum! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Espérame porque estoy Estoy vloggeando That's like Talking when I'm talking to someone else Y este Se me olvidó que les estaba diciendo Pollo fue a Limpiar el storage Porque les subieron de precio Y mejor van a Prefier en troque ensayar aquí O no estoy segura Pero Fueron por las bocinas Y todo lo que tenían ahí En el storage Y por Es todo amigas Tráeme papel Para limpiarte los mocos Correle Papel Recuerden el recorrido obligatorio Para que conozcan así Aquí estamos Con los chiquitos Comando Gracias Están ensayando el día de hoy Hierro, hierro Están ensayando el día de hoy Así que Voy a hacer 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 Pasar en pasar Todos los días Por tu casa Hasta que me diga Nunca va Que descesión Ver Que tanto Como lo hagas Y si no te molestes Porque solo me deseo de arte Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Te amo bastante Te amo bastante Que te amo así Ay chiquitita Asomate A tu ventana Hoy en los nuevos Busca un hombre Que tanto Que no De mi familia Que me das Una esperanza Amigas Muy buenas noches Este Me vengo aquí Siempre este payasito Casi a despedirme Porque hay que quitar la lámpara Y ya pues en el cuarto Están dormidos En toda la casa Ya están dormidos Me puse a limpiar ahorita Para que mañana Amanezca Limpio Y ya no me voy a tener Que hacer de comer Este Y lavar trastes Eso si me hice Pero no hay muchos Pero bueno Este Me baño ahorita también Ya para dormir fresca Y Mañana Este Estar con Dio Y Atenderlo Etcétera Etcétera Sin limpiar Nomás los trastes Y no sé Que voy a hacer De comer Porque No hay mucho Hay papas Y Frijol Ahora no Ahora no Que vamos a hacer Mañana Pero bueno Amigas Y amigos Buenas noches Y hasta mañana Bye Amigas Gracias.